hola qué tal decimos amigos de facebook youtube en este martes 21 de febrero día lluvioso en guayaquil y vamos a conversar algo que no sorpresa algo que no es nuevo esto siempre ha sucedido no solamente en el ámbito político sino también otros aspectos de la vida y como hice aquí el título como están viendo aquí el general de caracteres la prefecta del guaya saliente que es lo social cristiano usa susana gonzález ha despedido a varios trabajadores por el simple hecho de que estos trabajadores se tomaron una foto con la bueno no es actual sino con la prefecta elegida ahora hace poco elegida marcela guiñaga del correísmo por ese simple hecho por haberse tomado fotos con la señora guiñaga susana gonzález ha decidido despedirla de su trabajo en la prefectura del guaya para que vean qué tipo de gente está este tipo de personas y lo chistoso es que esta gente nos viene a dictar clases de moral de ética de buenas costumbres como si yo fueran los buenos pero son malos perdedores como ya le vamos a mostrar más adelante las capturas de pantalla en pocos segundos son malos perdedores y eso dicta que hay dentro del corazón que hay dentro de la cabeza de esta señora susana gonzález y de lo que son los social cristianos y eso no solamente la prefectura de guaya sino también en la alcaldía guayaquil ya vamos a hablar más adelante entonces vamos con la primera captura aquí está mira lo que dice aquí la ciudadana a ver por aquí que se me escapó aquí está la ciudadana andrea parra corrales amigos hoy les quiero presentar la foto que nos costó el puesto de trabajo en la prefectura que tristeza perder nuestro trabajo solo por ser amable como están viendo aquí la foto esta ciudadana que trabaja a ver la ciudadana andrea parra que trabaja en la prefectura del guaya se tomó una foto con la actual bueno como no es actual sino con la elegida así con la prefecta el electa marcela guiñaga y está en la foto como usted también por ese esa foto alguna persona que habrá visto de la prefectura le fue a hacer la como nosotros decimos que le con la zapada el chisme y susana gonzález decidió despedirla como usted también lo que por el simple hecho de tomarse una foto con un actor político que usted puede ver cualquier político asambleísta presidente y le pueden pedir una foto entonces educadamente acceden a tomarse la foto con ustedes y como usted está viendo aquí por esa simple foto le costó el trabajo la despidieron por tomarse foto con la prefecta electa marcela guiñaga ahora vamos a mostrarle lo que ha respondido la prefecta electa marcela guiñaga miren lo que es aquí acitando a susana gonzález porque nunca se nunca se refirió o pronunció sobre este tema para que vean que susana gonzález es también otra miedosa cobarde que mala perdedora andrea el 14 mayo recuperan su trabajo bienvenida a la prefectura del cambio entonces me parece correcta la decisión de marcela guiñaga muy bien ustedes saben que este en muchos aspectos yo no estoy de acuerdo con la señora marcela guiñaga pero aquí yo la aplaudo me parece una decisión muy correcta muy sabia de que a partir del 14 mayo es decir ya cuando ya esté posesionada ya está en sus funciones reales ya está en la prefectura marcela guiñaga le prometió a la ciudadana a la chica andrea parra corrales que le va a devolver el trabajo a partir del 14 mayo que ella entra me parece una decisión este correcta porque como le hemos indicado por el simple hecho de que te tomes una foto con cualquier actor político eso te cuesta un puesto de trabajo o eso te etiqueten porque así eso es lo que nos ha llevado el gobierno la derecha etiquetar entre correístas y los no correístas si eres correísta te dicen de todo y no solamente en esto he visto no en el ámbito político he visto en elecciones por ejemplo casos de que por este trabajadores que han votado por el correísmo los empleadores es decir los jefes los han despedido aquí mismo en la alcaldía guayaquil que hacía cinta viteri que toda propaganda el correísmo o que todos personas que apoyan al correísmo los amenazaban les pedían les ponían sanciones o multas eso es lo que hace el partido social cristiano eso es lo que hace la derecha y esta gente como le indicamos al comienzo de esta gente nos quiere dictar clases de democracia de demócratas de de ética de buenos buenas costumbres de honorables de santos y son los primeros son los primeros en esto más o menos sería la palabra no no es el prestigio sino la palabra correcta sería que están discriminando así es discriminación y la constitución dice que uno puede elegir cualquier línea o ideología política sin ningún problema sin ningún tipo de de repercusión cualquier persona es libre de decir soy de derecha de izquierda de arriba de abajo del centro de al fondo de adentro como ustedes quieran cualquiera es libre de pensar y respetar y respetar la posición usted me conoce que yo respeto la posición de cualquier ideología política siempre y cuando con debates con con altura con educación yo me siento como lo he hecho con algunas personas derechas con debates de ideas estoy de acuerdo pero ya es el nivel de fanatismo y ese extremo como he hecho susana gonzález despedirle despedirla esta señora por el tomarse una foto con marcela guiñaga como cinta viteri despidiendo multando a gente de los mercados del municipio si votan por el correísmo o por otra situación para que vea entonces me parece correcto la decisión de marcela guiñaga le devolvió el trabajo y adiós susana gonzález a llorar a la iglesia así es a llorar a la iglesia ya para de sufrir susana gonzález y que siga llorando por haber perdido la prefectura del guaya muchas gracias dale me gusta suscribanse al canal a la página de facebook comenten que piensa en esto y compartan este vídeo muchas gracias suerte para todos ustedes chau